Más de una década entera es intacto, muchos que no creyeron ahora siguen mis pasos El tiempo ya pasó y siguen los impactos, una sola bandera así fueron los pactos Colegas dijeron que él no va a durar, es una simple moda nada más Esas que suelen llegar, yo les digo ahora que no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás We are superstart We are superstart Vinconchiles, dream golf, DJ Rang, el Comisario, Martín, Scott, Superheart Vantanigueto, Tapcoñan, Rullwai Toledo, Big Ops of Arras Desde pequeño tuve la mentalidad Crecí en el gueto y sabía que lo podía lograr yo Poco a poco fui creciendo, avanzando Creyéndole a Dios que lo podía lograr yo Yo no escucho, mala vibra contra mí no escucho Por eso me mantengo en la lucha y seguro Big Ops y leyend que ya no está Manotas, DJ Papa mi guay Big Ops y los roofer, el soldado mi guay Leyendas que no echan pa' atrás DJ Nitro falla, DJ Roy Superstar Donnie, que lo echa pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás We are Superstar Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás Yo no voy pa' atrás, yo no voy pa' atrás We are Superstar Porque la ciencia está en no rendirse Y hacer lo que a uno le gusta Todo en manos de Dios Un respeto para la gente que sigue luchando a través de los años Amén